¿Qué tal? Buenas tardes para Sebastián, para Marcelo Bielsa, la consulta es para el entrenador de la selección, para aquellos que nos sentimos representados por el estilo de juego que usted predica y entendemos que este es el camino del crecimiento para mantener el aspecto competitivo a nivel internacional. Nos quedaron muchas dudas y cierto desconcierto de algunas respuestas que usted dio en la conferencia anterior tras la caída frente a Colombia. Usted señaló que hubiese preferido que Colombia no quedara con 10, seguramente por aspectos tácticos en el repliegue del equipo. No. Bueno, a eso le voy a consultar. Bueno, evidentemente ha revisado muy poco las evidencias para construir las conscursiones que construyó. Hubiera preferido jugar 11 contra 11 para que no se consumieran 22 minutos de juego en el segundo tiempo como se consumieron. Es decir, hubo 22 minutos que no se jugaron. Yo no señalo esto porque a usted le desconcierta, sinceramente me cuesta mucho entender qué es lo que le desconcierta. Porque más protagonismo que el que asumió Uruguay en el segundo tiempo, usted me podrá decir de manera ineficaz, por supuesto. Pero hubiera querido que se pudiera jugar... Disculpe, ¿se puede aproximar un poco, Marcelo, que no lo escuchaste? No, le decía que hubiera preferido que se jugara 11 contra 11 porque de esa manera hubiéramos evitado la consumición de 22 minutos. Todo dentro de las reglas, todo dentro de las reglas. Pero se jugaron 22 minutos, hubo 22 minutos de interrupción y se descontaron 7. Bien, termino la pregunta. Y al respecto dentro de las cuestiones que queremos que usted evacúe, si es tan amable, usted dijo en algún momento que Rodrigo Ventancur, una charla que había tenido con Jorge Jordano, llenaba la cancha. Ventancur tuvo hasta el anterior partido 46 minutos en cancha y Luis Suárez tuvo 9 minutos. ¿Usted no entiende que debió rotarse más el plantel y utilizarlo más a ambos futbolistas? Mire, yo también me parece... Las rotaciones, sinceramente, tienen dos tipos de justificaciones. Una, sacar un jugador para que juegue otro porque uno piensa que lo va a mejorar el que ingresa respecto del que sale. Y la segunda, la dosificación en función del cansancio. Respecto de eso, le doy dos respuestas que pueden estar muy erradas, pero son en las que yo creo. Primero, el equipo que más corrió en toda la competencia fue Uruguay. Ningún equipo corrió más que Uruguay. Eso le tiene que dar claramente una idea y muy probablemente sea el equipo que menos jugadores necesitó para conformar los partidos que enfrentó. Nosotros somos merecedores. Yo, en parte... Mire, si usted quiere ubicar una responsabilidad clara en mi gestión, es que Uruguay tiene mejores jugadores que Colombia. Y yo, administrando un equipo con mejores jugadores que el rival, no merecimos ganar. No merecimos perder, sí, no merecimos perder, pero no merecimos ganar. Entonces, mayor crítica a un entrenador que perder con cartas es imposible. Ahora, todas estas apreciaciones, sin ningún respaldo, porque lo que yo le digo no es que yo... es que usted no tiene acceso. Usted o cualquiera, ¿no? No sé quién... no me refiero a usted en lo personal, ni muchísimo menos, y valoro la buena intención y la corrección de sus interrogaciones. Pero, si es por cansancio, es el equipo que más corrió. Sin ninguna duda, eso vaya por los números. En cuanto a los minutos que recibió Suárez y los minutos que recibió Bentancur, Bentancur compitió con... en la posición con Valverde como número 8, con De la Cruz y de Arrascaeta como número 10, y con Ugarte como volante de contención. Cuando llegó el momento de que él pudiera jugar, que fue con el partido con Colombia, nos aportó algo que para mí fue fundamental, que es la vinculación de la defensa con el ataque. Y lo hizo con una lucidez y una sencillez que solamente él tiene. Yo busqué el momento, encontré el momento para que él jugara cuando las circunstancias lo indicaron. No consideré que debía sacar a Ugarte para poner a Bentancur. No consideré que tenía que sacar a Valverde para poner a Bentancur, ni consideré que tenía que priorizar a Bentancur sobre De Arrascaeta y De la Cruz. Por supuesto, conociendo el método que utilizan los medios de comunicación, si hubiera hecho lo contrario, la pregunta hubiera sido ¿por qué sacamos a Valverde, Champions con el Real Madrid? ¿Por qué sacamos al volante más defensivo, Ugarte? ¿Por qué ponemos de 10 a Bentancur si está De la Cruz y de Arrascaeta? Respecto de Darwin y Núñez, yo, primero, de Darwin, Núñez y Suárez, primero, los minutos de Suárez contra Colombia fueron minutos de mucha utilidad y fueron minutos de un aporte realmente importante. Si usted me dice, si usted considera que yo debería haber incluido a Suárez antes, creo que sí, es acertado. Si usted me dice que Suárez debería haber sustituido a Darwin, creo que no. Darwin fue el jugador más peligroso que tuvo Uruguay y fue el jugador que tuvo más contacto con el gol y más situaciones de gol provocadas. Entonces, sí creo que Suárez debería haber tenido más minutos. La justificación de su necesidad la encontré en el partido con Colombia. No la encontré en los tres partidos de la ronda inicial, no la encontré contra Brasil, producto de los minutos finales en inferioridad numérica, y la encontré tal vez tardíamente, tal vez tardíamente, obviamente yo lo primero que hago es autocrítica, y hay una autocrítica que es la más feroz de todas. Cuando uno tiene mejores jugadores que el rival, cuando tiene la disposición absoluta de los jugadores para acompañar en el proyecto de juego, y cuando tiene todos los recursos a su servicio y 40 o 45 días de convivencia, otorgados por la particularidad de la competencia y otorgados por el aporte de la AUF. No haber ganado el partido, no haber al menos empatado el partido contra Colombia, posiciona al entrenador de Colombia en un plano de superioridad en la gestión de los recursos que cada uno tuvo que manejar. Buenas tardes. Si es posible, yo le pido que no se reiteren preguntas contenidas en la respuesta que acabo de dar. Muy bien. Buenas tardes, Marcelo. Sebastián, Rodrigo Vázquez de Radios por 890. Estas últimas 24 horas se han visto convulsionadas por todo lo que sucedió posterior al partido. Para el entrenador, ¿le preocupa lo que pueda recaer en cuanto a sanciones, pensando en lo que van a ser las eliminatorias? Mire, yo el otro día hacía una referencia que los medios de comunicación no deben interrogar a nadie cuando tienen elementos de juicio suficientes como para construir evaluaciones por sí mismo y sacar conclusiones por sí mismo. Todos sabemos que hay un principio vinculado con la aplicación de la ley que es el de la proporcionalidad. Las reacciones se evalúan y se justifican según el motivo que las provoca. Es decir, el motivo que provoca una reacción es parte de la interpretación que se hace de la reacción que se está evaluando. Entonces, ¿cómo puede alguien preguntar si yo tengo temor por las sanciones? Cuando la única lógica que impera en esta situación, que ustedes la conocen, esta situación es madres de familia con bebé de brazos, con bebé en sus brazos, mujeres, esposas, hermanas, madres, agredidas por los espectadores, la protección del espectador no tiene nada que ver con el equipo de fútbol ni con la federación. Ustedes saben de quién es la responsabilidad y resulta que la pregunta es si yo le temo a las sanciones. Lo que me tendría que preguntar, si tuviera un mínimo de sentido común la pregunta, es si los jugadores han recibido la disculpa de quienes tienen dentro de su responsabilidad, salvaguardar la seguridad de todos y cada uno de los espectadores, usted me pregunta si le temo a las sanciones. Pero ¿cómo voy a temer a una sanción que es imposible de que suceda? Porque si usted ve que los responsables de un aspecto del espectáculo que se monta, yo no sé quién es, yo sé, mire, lo único que quiero decir, porque uno tiene que hablar pensando en todas las amenazas que recibe si habla. Entonces, lo único que yo le puedo decir es que los jugadores reaccionaron como lo hubiera hecho cualquier ser humano. Si usted ve que hay un proceso para que eso que sucedió no suceda, si usted ve que si eso que sucedió sucede, hay otro proceso para que se atenúe, es decir, una puerta de escape y una prevención, y las dos cosas no suceden, y están agrediendo a su mujer, a su madre, a un bebé, a su esposa, a su hermana. ¿Qué hace usted? Pregunta si van a sancionar a los que fueron a defender. Pero esto es un grado de complicidad, porque las preguntas también actúan de manera cómplice. Yo no sé si todos piensan iguales, si la pregunta la hizo él y no lo hubiera hecho otro, pero si todo esto es lo que tienen que decir ustedes, no lo que tengo que decir yo, a riesgo de abrir la boca y decir, no, mire, cuando usted ve que hay un acto desproporcionado, cuando usted ve que hay un acto violento, por supuesto que ¿quién va a estar a favor de una reacción violenta? Pero lo primero que tiene que ver es a qué responde la reacción, y si hubiera habido la posibilidad de hacerlo de otro modo. Y aparte, porque todo esto ustedes no lo ignoran, lo saben perfectamente, pero siempre vienen a que algunos de estos infelices que estamos de este lado, abramos la boca, para que no vaya a ser que sean ustedes los que señalen y que después se vean afectados de alguna manera. Ah, perfecto, perfecto, qué suerte, qué suerte, qué suerte. No, no, discúlpeme, 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 qué suerte que así sea, punto uno. No puedo medir los porcentajes, ¿me entiende, no? Entiende que hay porcentajes y porcentajes. Perfecto, pero usted sabe también, y lo sabe perfectamente, yo no sé quién es usted, ni sé quién es nadie de los que están aquí, nadie, pero usted sabe perfectamente que hay porcentajes del periodismo que no agrede a determinados sectores que son responsables porque no les conviene económicamente. ¿Es verdad o es mentira? Lo que pasa es que usted no lo quiere decir por corporativismo, yo lo tengo que decir, pero a mí me importa nada, a mí lo único que me importa que un tipo que ve que le están pegando a la madre, a la hermana, a la mujer, a un bebé, que hay un procedimiento para que eso no suceda, que hay un procedimiento para que si sucede, haya una puerta de escape, ¿me entiende? Yo tengo que contestar esta pregunta, ¿soy yo el que tiene que decir todo esto de esta manera? Y aparte de esto, usted lo sabe, y me encantaría que lo diga, yo no sé las proporciones, pero sé que el periodismo responde a intereses, a intereses que tienen que ver con los que administran el poder, que son los que reparten el dinero, y usted lo sabe a eso, y que se callan la boca según a qué parte del poder quieren favorecer o perjudicar. Basta, 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 yo lo que le estoy diciendo, discúlpeme, lo que simplemente le estoy diciendo, no, por favor, no interrumpir, por favor, pero escuche, no, 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 discúlpeme, mire, chicos, 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 por favor, por favor, por favor, Bueno, mire, yo voy a explicar, porque no quiero de ninguna manera estas actuaciones, esto es una actuación, no es ni más ni menos que una actuación, yo dije o no dije que me refería a un porcentaje del periodismo, lo dije o no lo dije, por lo cual, este señor se interpreta que yo hablé de todo el periodismo, yo dije, hay un porcentaje del periodismo que no señala esto, y ustedes, porque los que no responden a los intereses del poder son los que sufren, ¿me entiendes?, porque esos son leales, y dicen lo que piensan, hay otros que no dicen lo que piensan, dicen aquello que no lastima el poder, yo dije, hay porcentajes que, ¿me entiendes?, ¿no?, por eso, justo, pero, espera un poquito, señor, espera un poquito, espera un poquito para que haya lógica, para que haya lógica, yo, gracias a Dios, que no sé quiénes son, porque yo no quiero saber quiénes son, porque no me corresponde juzgarlos a ustedes, lo que sí me corresponde individualmente, lo que sí me corresponde es decir, miren, hay una porción del periodismo ecuánime y otra porción del periodismo comprada, ¿me entiendes?, que responde a los intereses de los que distribuyen lo que el poder provoca, usted sabe qué es lo que el poder provoca, dinero, ¿me entiendes?, entonces, usted eso lo sabe, yo digo, como yo no soy estúpido, yo no voy a decir para permitir, para que sucedan cosas como la de este señor, que dice que se va porque no quiere convalidar lo que estoy diciendo, ¿qué fue lo primero que yo dije?, se lo dije a usted porque sabía este tipo de reacciones, estas son mis en escena, actuaciones, dije, no sé en qué proporción, pero sí sé que hay porcentaje de periodismo que responde, que no dice lo que debe decir y hay otro porcentaje que dice lo que debe decir, entonces, yo ahí quedo inocente porque no estoy acusando a todos, estoy acusando al porcentaje que se calla, lo que ustedes no hacen, que es lo primero que yo hubiera esperado que hicieran, es decir, sí sabemos, los decentes sabemos que hay porcentaje del periodismo que recibe, que no se enfrenta con el poder para conservar los privilegios, ¿eso usted lo sabe o no lo sabe? ¿Lo sabe? ¿Lo sabe, señor? Sí, 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 bueno, entonces, yo voy a tomar al señor, que no sé quién es, porque fíjese lo saludable, que para mí no saber quién es, porque si yo supiera quién es cada uno, estaría diciendo, claro, habla con él porque es propia tropa, no sé si me sigue, pero como yo no conozco a nadie, ni quiero conocer, ni quiero saber, justamente para eso, para no servirme de aquellos que pueden favorecer mis opiniones, por coincidencia la que sea, ¿me entiende? Entonces, ahora el señor me dice que sí, que es verdad, que existe eso. Entonces, ¿qué es lo que hice yo de malo? Yo hice, le reitero cómo fue la secuencia y usted dígame si hay algo de malo, porque este señor que se va, capitaliza con su conducta todo el porcentaje que se enfrenta a esto que yo estoy diciendo, por cualquier motivo, siempre es el mismo el motivo, él siempre es el mismo. Entonces, ¿qué es lo que yo dije? Miren, esto merece un solo trato, el trato que merece no es preguntar si le temo a las sanciones, porque la pregunta correspondiente es, les pidieron disculpas a los jugadores, entendieron que la justificación de la respuesta es proporcional a la gravedad de lo que sucedió, señalaron que los organizadores estaban en condiciones de evitar que eso pasara. Punto uno, prevención. Estamos en Estados Unidos, ¿eh? Estamos en Estados Unidos, el país, entre comillas, de la seguridad. Prevención. Segunda cuestión, si la prevención falla, que puede fallar, había un recurso, la puerta de escape. ¿Alguna de las dos cosas pasaron? No, no pasaron. Entonces, no, no digo que no se haya dicho, no digo que no se... No, yo lo que digo que en una reunión de este tipo, el tipo de interrogación condiciona la agenda. No sé si me entiende. De que la pregunta... No, no, está bien. Está bien. Es un gusto hablar con una persona equilibrada. Imagino que usted es un tipo equilibrado por el trato que me permite llevar el diálogo. Entonces, fijar la agenda quiere decir ¿qué quiere decir? Que las preguntas condicionan el abordaje del tema. Entonces, el tema se aborda por las posibles sanciones. Y no es casual, ¿eh? No es casual, porque lo único que se difunde desde las autoridades es que esto es plausible de sanción. ¿Me entiende? ¿Por qué hacen ustedes esa pregunta? Porque ya se impula que es plausible de sanción. Justamente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Decirle, ¿tiene miedo a las sanciones? Entonces, expresarse sobre las sanciones. En vez de decir, pero no se da cuenta que estos jóvenes, y si no hacían eso, hubieran sido condenados por todos nosotros. ¿Cómo vos no vas a defender a tu mamá, a tu hermana, a tu mujer, a un bebé? cuando los argumentos los argumentos para que eso no suceda, se fallaron. Prevención y puerta de escape. Entonces, la pregunta debería haber sido para ponerla, ¿cómo es que los organizadores, que no sé quiénes son, porque yo no estoy diciendo quiénes son los organizadores, aparte le tengo mucho miedo a las venganzas prometidas, que son deportivas, siempre te amenazan deportivamente. Entonces, yo lo que estoy diciendo, que los organizadores, será Estados Unidos, será quien sea, ¿me entiende? Le dijeron, nos dijeron a nosotros, no podemos defender a tu familia. Es el primer mensaje. Es así, ¿no? Segundo mensaje, no podemos permitirles huir. ¿Cuál era nuestra función? Defenderlo. No pudimos, está bien, no pueden, no pueden, son 70.000 personas, pero hay una puerta de escape. No la validamos. Y bueno, a partir de ahí, ¿de qué sanción me hablan? Lo que hay que decir es, ¿cuánto tardarán en pedirles disculpas? Y decirles, mirá, mirá lo que le pasó a la salud de tu hermana, de tu mamá, de tu bebé y de tu esposa, viejo. Entonces, ¿cómo yo voy a abordar este tema? Según la pregunta. Quiero que se ponga en mi lugar, que me entienda, yo no, la acusación, por supuesto, que hay un porcentaje que pone el oído a lo que le conviene. ¿A qué le puso, cómo fija uno la postura de un medio? O le pone el oído a que mandaron un expediente o le pone el oído a que falló la organización. Bueno, Roberto Muar, Canal 10, Sport 890, tenía una pregunta, obviamente, cambia el estilo de interrogante, sí le quiero decir que nosotros decimos que se abrió un expediente, pero que también hubiéramos reaccionado de la misma manera como padre, como hijo o como hermano a salir a correr a la familia. Pero hay otra cosa más, discúlpeme, discúlpeme un segundo. Cambiemos, así la redondeamos. No, no, pero hay una cosa más. Una cosa es empatía y estar con los jugadores, que creo que acá todos estamos con los jugadores, todos, absolutamente todos, porque somos uruguayos, porque incluso antes que usted dijera la selección, estábamos con la selección y conocemos a estos muchachos y sabemos cómo son, cómo piensan, cómo actúan y si tenemos que defenderlos lo vamos a defender. Y bueno, por supuesto, capaz que hay una sanción, pero eso no nos quita decir que hubiéramos reaccionado de la misma manera que ellos, que hubiéramos corrido como ellos, que hubiéramos ido a abrazar a nuestros hijos de la misma manera. Todo lo que usted dice, todo lo que usted dice, no contiene lo más importante. Discúlpeme, ¿qué es lo más importante? Si usted, si son uruguayos, si los conoce de toda la vida, si la justificación vale, todo eso no tiene valor, no tiene valor, no justifica el cobijo. El cobijo es porque la organización, perdón, no, pero la prevención falló y falló la puerta de escape, las dos cosas. Entonces, el eje de la cuestión no es si los chicos actuaron justificadamente, porque cualquiera se involucra, pero lo que los libera absolutamente es que no tenían otra opción que reaccionar así. Entonces, la pregunta que fija la agenda y por eso yo me revelo, porque quiero, no, no me quiero prestar más porque uno actúa con miedo, porque está constantemente amenazado, ¿me entiende? Entonces, ya me cansé, todo este desborde tiene que ver con lo que uno va acumulando de cosas y cosas y cosas injustas y señalar a los árbitros y decir que las canchas están perfectas y todas las mentiras que han dicho acá y hacer conferencias de prensa para decir, no, las canchas están perfectas y vos ves que las uniones no justifican, no, los campos de entrenamiento están perfectos y Bolivia no entrenó y yo tengo todas las fotos que justifican que son toda mentira. Esto es una plaga de mentirosos y nosotros hablamos y ya dije todo lo que me prometí no decir y nosotros hablamos diciendo no, porque esto es una amenaza, ya van a ver, Scaloni habló una vez, se atrevió a decir que las uniones, si usted ve aparte de esto, son todos errores sabidos. Los norteamericanos no te dicen te doy una cancha perfecta, te dicen te doy una cancha instalada hace tres días atrás o X cantidad de días y las uniones no cierran. Busco una jugada del partido ayer en el área chica de Rochette y va a ver que la pelota hace tac tac y las uniones no cierran y los campos de entrenamiento eran un desastre y Bolivia no entrenó, claro, Bolivia y después el penal a Brasil y toda la injusticia con los con los con los los la clase la clase baja de la competencia nada, entonces ya los árbitros acusados por la misma federación diciendo no le cobran un penal a Brasil cuando hay 50.000 sabiendo que eso condiciona y ya sabe todo lo que es esto, viejo. Eduardo Rivas Canal 4 Buenas tardes para ambos para Sebastián para usted Marcelo a ver capaz que me equivoco en la apreciación entiendo que seguramente después del partido de las horas a usted le trajeron mayor angustia quizás por todo esto que revela usted tiene una larga experiencia en el fútbol obviamente una larga experiencia como entrenador de distintas elecciones en su país de Chile en nuestra hora es el momento más complejo que siente que está atravesando en cuanto a todo lo que se está generando pero de ninguna manera si esto es más claro imposible Estados Unidos para que usted lo recuerde cuando sintió que sus intereses estaban siendo atacados creó el FIFA Gate con el FBI hicieron lo que hicieron pero era por sus intereses acá no pasó nada acá no pasó nada cancha esto fue una fiesta extraordinaria estadio lleno una competitividad arbitrajes que permitía no hay nada de lo que quejarse lo que no se puede seguir engañando que las canchas están perfectas hacen una conferencia de Frensa para mentir explícitamente la jefa de campo de juego que sé quién es la conozco conozco perfectamente todo lo que hace y lo mal que lo hace hace una conferencia de prensa para decir que es una cuestión visual que Vinicio no ve que Scaloni no tiene que hablar que los campos de entrenamiento están todos perfectos yo tengo una colección de fotos de los campos no ya unidos emparchados haber ido a campo de entrenamiento y que salgan los dueños y que digan disculpen muchachos esto es impresentable no se puede entrenar acá lo entendemos pero claro como eso afecta a los organizadores no hay que decir una palabra y la amenaza a Scaloni le dijeron ya hablaste una vez no hable más porque si no vamos a pagar las consecuencias y él mismo dice ya lo que tengo que decir lo dije no digo más nada los jugadores no pueden hablar todo amenazado cuál es la amenaza deportiva lo mismo que ahora los van a suspender pero pídanle disculpas viejo que van a suspender si lo único que tienen que hacer es decir cometimos tales errores somos los responsables nos hacemos cargo se terminó cualquier en Estados Unidos usted entra a la casa de una persona y el derecho de la protección existe me entiende proporcionado los dirigentes de fútbol uruguayo impiden que se metan adentro de donde ellos están y resulta que se tienen que ir del país para que no los metan presos pero ¿dónde se ha visto esto? ¿dónde se ha visto? ¿dónde se ha visto que no haya una reacción bien clara diciendo esto no tiene nada que ver con los futbolistas los futbolistas fueron obligados a hacer esto la sanción no es para los futbolistas sino para aquellos que lo obligaron a actuar del modo en que actuaron no tenían opción los dejaron sin opción y resulta que hay que ver si le tenemos que tener miedo a las posibles sanciones lo único que faltaría que haya sanciones y por supuesto todo esto es una casa de bruja no bueno miren que los vamos a sancionar y los vamos a sancionar para que cumplan en la fecha en el partido por el tercer puesto y ahora no ya no más por el tercer puesto porque hay mucha repercusión pública entonces vamos a tener que pensar toda una vergüenza una vergüenza en un país que como organizador tiene responsabilidad también tiene responsabilidad pero estoy seguro que no han mentido ellos dijeron que en las canchas iban a ser lo que son porque no han mentido y en un país que fue capaz del FIFA gay ahora resulta que hay que que hay que echarle la culpa a los jugadores pero donde se ha visto llega un momento yo se imagina que yo he pasado que nunca las dije nunca las dije por situaciones que conozco muchísimo más grave que estas muchísimo más grave que estas y las conozco a la perfección trabajé seis años en Argentina esto es bebé de pecho no hay ningún problema con esto no genera ningún problema lo que no acepto porque ya llega un momento lo van a condenar a los jugadores pero que jugadores viejos y yo sé una cosa vio esta exaltación me quita razón es un energúmeno es un loco a todos muchas gracias claro ¿por qué la super? Felipe me dijo no no esto que el señor quería preguntar si si yo estoy a disposición porque si no parece que también frenamos Felipe bien ok continuamos acá el micrófono acá por favor si podemos justificar la presencia de Cáceres que otra de las cosas que yo dije yo no pero déjeme porque este exceso de protagonismo no no pero escúcheme escúcheme porque por lo menos quiero que asumir la parte pedimos a los organizadores no pongan al entrenador con un jugador vamos a hacerlo separado el entrenador asume un protagonismo por el interés masivo y el jugador es un invitado de lujo eviten eso no en la Eurocopa se hace así no nosotros hacemos lo que nos parece a nosotros no lo que hacen los europeos mire justo máximo boñi de radio oriental de la 25 reconozco que estoy alterado que estoy este no sé a flor de piel porque este no 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 me gusta que un buen colega y no es corporativismo se retire en el acierto o un error este no es un acierto o un error o un acierto o un error Marcelo usted ha dicho verdades descarnadas que comparto ya que habla de porcentaje comparto una enormidad de las cosas que ha dicho una enormidad y hay un montón de medios uruguayos un montón de medios uruguayos ya que habla de porcentaje que estamos en forma frenética y hemos sufrido el desgaste de enfrentar las injusticias que cometen los organizadores y la come bol y disculpe que le diga esto usted sabe bien quién organiza este campeonato usted no es yo no hablo por temor a las amenazas yo no hablo por temor a las amenazas lo entiendo y además lo que las amenazas de ustedes pueden ser advertencias severas para el fútbol uruguayo lo entiendo perfectamente tengo 50 años en esto como usted tuvo 6 años en la Argentina y este y yo cualquier 6 años no cualquier 6 años defendiendo su estilo de juego las bondades sus comentarios el estilo si no lo quiero escuchar lo lamento mucho escúchelo porque hay muchos uruguayos que confiamos plenamente en usted en su estilo de juego en su ambición futbolística y más allá de cosas que a veces nos desorientan del contenido de sus expresiones he escuchado acá verdades descarnadas como pocas veces he visto en una conferencia de prensa y eso incluso hasta uno lo altera por más experiencia que uno tenga y hablando de porcentajes y este hablábamos con Sebastián que lo conocemos de la formativa y no por imposición del señor Vigelsa sino porque pensaba cortar acá el tema este Sebastián transmitirle a tus compañeros que hablando de porcentajes más del 90% de la prensa uruguaya de la comunicación deportiva uruguaya ha hecho prácticamente lo que Marcelo expresó duerman tranquilos en ese aspecto estamos con ustedes en el plano humano estamos a corazón abierto y este y entendemos de que hay que tener ética para después tomar decisiones fuertes la pregunta Sebastián como viste este momento que han ustedes más o menos evaluado en la interna este desgaste emocional como lo han procesado en estas horas esa es mi pregunta ¿de qué momento te referís? ¿del partido en específico? ¿lo que pasó después? no 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 dame su visión del partido como un segundo y después todo lo que vivieron el desgaste emocional ¿cómo lo han evaluado desde ustedes? ¿qué comentas? bueno el desgaste emocional creo que para todos fue un golpe duro teníamos la ilusión de bueno llegar a esa final y competir por el título y bueno obviamente no no se logró ahora queda jugar por el tercer y cuarto puesto que no es algo menor creo que todos estamos con muchas ganas de de poder conseguir ese logro y y bueno nada después lo lo que pasa pospartido creo que que bueno era era algo que que cualquiera hubiera hecho como se dijo yo tenía a mi familia a mis sobrinas ahí y subí para para corroborar que estuvieran bien porque estaban en ese sector donde se había armado el problema y bueno cuando me me aseguré que que ya habían bajado y que todo intenté llevarme a algún compañero para que eso no siguiera más y y nada creo que que todos están un poco dolidos por la situación que tuvieron que pasar las familias ¿no? ver a sus hijas llorar yo en mi caso a mis sobrinas algunos a las madres sus hermanas descompensadas entonces creo que fue una una situación que era evitable pero que no nos hicieron las cosas bien permítame una salvedad que para situar esto donde corresponde desde mi punto de vista una cosa es estar a favor de los damnificados que si usted me dice el 90 es muy mal porcentaje debería ser un 100% unánime es un muy mal porcentaje pero hay otra cosa que señalar a los responsables ahí me gustaría que usted me diga los porcentajes y le puedo asegurar bueno yo yo particularmente no si ese es el problema acá no está en discusión la verdad no acá hay una verdad única fallado falló la prevención y falló la puerta de escape entonces a partir de ahí no hay más nada que discutir ¿me entiende? entonces yo me permito disentir pero le otorgo que usted está en mejores condiciones que yo para definir porcentaje lo del 90 10 es muy malo debería ser el 100% ¿en otros países? sí estamos de acuerdo estamos de acuerdo y lo otro es que los porcentajes de señalar a los culpables no solamente cobijar a los damnificados el porcentaje no es el que corresponde acá lo que corresponde es señalar a los responsables para que los responsables no sigan elaborando el procedimiento que elaboran hasta ahora el que habla si nos ponen evidencia aunque sea con la verdad castigo castigo deportivo disciplinamiento temor a a a a lo que vamos a hacer desde Asunción eh viejo a todos muchas gracias gracias